Durante casi 20 años la programación de la Feria de las Flores ha visto crecer, consolidar e incrementar el enorme número de visitantes a uno de los más hermosos eventos de la programación ferial, orquídeas, pájaros y flores. Los organizadores y los visitantes lo han calificado como la exposición más inspiradora de toda la Feria de las Flores. Con toda justicia, orquídeas, pájaros y flores, organizada por la Sociedad Colombiana de Orquideología, se ha posicionado entre los medellinenses, los antioqueños y entre los visitantes colombianos y extranjeros como una exhibición de belleza y riqueza natural, regional y nacional. La reina de la exposición es por supuesto la orquídea, la flor nacional y uno de los especímenes florales más hermosos y deseados del mundo. En este 2012, la Feria de las Flores tuvo la decimanovena versión de Orquídeas, Pájaros y Flores como uno de sus más atractivos y concurridos espectáculos en el Orquidorama del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín. En Orquídeas, Pájaros y Flores se pudo apreciar la producción de orquídeas, flores y pájaros procedentes de Taiwán, Venezuela, Estados Unidos, Perú y de Panamá y los representativos de nuestro país llegados de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Manizales, Popayán, Pereira, Urrao, Antioquia y Buga. Este evento organizado por la Sociedad Colombiana de Orquideología, responsable de tener una preciosa exposición con más de 20.000 variedades de orquídeas y más de 30 diferentes especies de flores como también los cientos de especies de aves que se apreciaron. Para Universo Noticias, Juan Carlos Velásquez, Canalú.